Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Pete Bay, le dan el último adiós a Charlie basados en el libro. Hora de la muerte, 1642, ve y gritó como si fuera a morir cuando escuchó esas palabras, una voz suave que nadie más que él podía oír, incluso Charlie que yacía ahí no podía oírlo, no importa qué palabras quisiera decir, ya era demasiado tarde, no importa qué tan alto hable, cuántas veces lo repita, nunca más se supo del niño, por eso estaba muy asustado, siguió pensando, una y otra vez se había dicho lo feliz que estaba de conocer a Charlie, si hubiera sabido que esto terminaría así, podría haber dicho cada palabra que Charlie quería escuchar sin dudarlo, le diría a Charlie que lo amaba todos los días y le agradecería antes de acostarse todas las noches, para que el niño supiera que al menos una persona estaba viva gracias a esa sonrisa tonta de cachorro, Charlie sabrá cuánto desea despertarse y ver esa sonrisa, la paz es un lugar abstracto que mucha gente desea, pero sólo en algunas formas, porque a veces esa paz se puede llenar con el dolor de la soledad y el recuerdo de cosas que nunca se podrán repetir, en los 31 años transcurridos desde su nacimiento, Bay nunca había asistido a un funeral porque no tenía familiares, por lo que no estaba seguro de cuántos invitados debían venir a ofrecer sus condolencias, según Bay no lo hagas demasiado para crear una atmósfera caótica y no lo hagas muy poco para que la persona que se va se sienta sola, pero quién sabe cómo se sentirá la persona que yace en la cama ante su propio funeral, 8 personas asisten al funeral de Charlie, incluidos Babe, Jeff, Alan, North, Sonic, Jai, Dean y Yoshi, 8 jóvenes vestidos con elegantes trajes negros, estaban de pie alrededor de una tumba con escritura blanca grabada con la palabra Charlie, porque eso era todo lo que sabían, el Charlie que conocían no tenía apellido ni fecha de nacimiento, solo saben que tiene 22 años, aunque no se puede confirmar si esto es cierto o no, incluso Jeff, con quien ha estado toda su vida, dijo que nadie sabe la fecha de nacimiento de Charlie, ni siquiera el propio Charlie la recuerda, el niño nunca había celebrado un cumpleaños y por eso, cada año Jeff celebraba el cumpleaños de Charlie al mismo tiempo que el suyo, pero probablemente ya no tendrán esa costumbre a partir de este año, al funeral de Charlie no asistió un sacerdote como a los funerales de otras personas, porque Charlie no era religioso, por lo que nadie vino a decir palabras conmovedoras para despedirse del difunto, solo fueron ocho hombres los que colocaron flores y pequeños obsequios alrededor de la tumba, después de que los trabajadores del cementerio acudieron a ayudar a enterrarlo, se quedaron de pie y miraron la tumba en silencio, a nadie se le ocurrió decir nada, especialmente a Babe, no había dicho una palabra desde que Charlie se fue, el alfa ni siquiera fue a ver el cuerpo de Charlie y dejó todas las decisiones del funeral en manos de Jeff y Alan, lo cual todos podían entender por qué, en este momento ni siquiera podía escuchar el nombre de Charlie sin llorar, Babe se quedó mirando la lápida, los ojos del famoso corredor parecían tan vacíos que nadie podía adivinar lo que había en su corazón, pero definitivamente no era un buen sentimiento, el rostro que antes brillaba desapareció como una persona diferente, ahora solo estaba Babe que se veía pálido y débil, con ojos hinchados y rojos, labios secos y agretados de los que había sangre goteando de sus labios, pero nadie se atrevía a decir nada, aunque intentó contenerse, al final Jeff no pudo soportar más la atmósfera triste, el pequeño Omega lloró en silencio antes de enterrar su rostro en el pecho de Alan que estaba parado a su lado, el alto capitán jaló al joven de 20 años y lo abrazó, frotando su cabeza suavemente sin decir nada porque sabía que por mucho que lo consolara, este dolor nunca desaparecería por completo, lo único que puede ayudar a sanar estos sentimientos rotos es algo tan invisible como el tiempo.